hola cáncer es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal en esta ocasión para analizar tus energías generales del mes de mayo del amor signo de cáncer mil gracias a la gente que me escriba ahí abajo a la gente que le da like de verdad que recibo muchísima energía súper buena de muchísima gente cosa que agradezco muchísimo sino de cáncer si es la primera vez que nos visitas déjame decirte que sí que has llegado hasta aquí por algo ya que esto es una es un vídeo de en el que tus guías que van a querer decirte algo explicarte algo revelarte algo por lo tanto si es la primera vez yo te invito a suscribirte mil gracias y vamos a seguir con las mismas lecturas que habíamos hecho para el amor del mes de abril ya que le gustó muchísima gente que vamos a analizar tus energías actuales del amor lo que viene en el mes de mayo y si aparece alguien que vamos a analizar sus energías con este oráculo porque al fin y al cabo este alguien está en tu vida por algo que tú no estás moviendo algo sencillamente qué es eso qué es esta situación que tú estás viviendo ok vamos a ver ahora signo de cáncer cómo estás cómo está saber qué energías estás moviendo a ver cómo estás en el amor en este mes de abril para ver qué es lo que viene el mes de mayo cáncer en el amor cáncer en el amor cáncer te ha quedado en el amor cáncer te ha quedado en el amor El corte, la carta del 2 de copas, la carta de Piscis y la carta del loco. Vamos a ver. La muerte, la carta de escorpio, el papa, la carta de Tauro, el rey de copas, que en este caso puede estar hablando del signo de cáncer, o sea, tú. El 9 de espadas y el 2 de pentáculos. Veamos. Signo de cáncer. Así, a primera vista, yo te puedo decir que estás en una situación en la que estás dejando ir algo. Estás queriendo dejar ir unas dificultades, unas situaciones emocionales que vienes viviendo. Quizás esas situaciones hayan sido algo que tiene que ver con una ilusión o algo así. Un segundito, que es todo de los años. Ya. Esa situación aún existe. Yo no estoy diciendo que le has eliminado cosas que no, pero que todavía existe esa situación. Lo que pasa es que cuando se asoma esa situación a tu vida, como que ya no te afecta. Ya no te afecta tanto como antes. Como que aquí estás equilibrando tus energías, tus emociones. Que también esto estoy diciendo que también, como de cierta manera, entiendes a ese alguien que te causó esta situación. Estoy diciendo que tú estás aquí actuando con una energía de poquito juzgar, de poquito reproche, con plan, bueno, esto es lo que hay. Vienes también de una etapa en la que has intentado aclarar una situación, un conflicto. Quizás esto esté hablando de una situación tú aquí. Como que lidias con alguien con una energía de autoridad. Quizás sea jefe, jefa en su vida. O sencillamente que haya sido tu mujer o tu marido. O no sé, a alguien así le gusta ir con estos humos, con estos aires de autoridad. Pero esto significa aclarar un conflicto que reside en ti, en ese alguien. Ya no es un conflicto de charlar y de discutir. Es un conflicto real que existe. Es una etapa de aclarar conflictos. Esto también, ¿por qué se presentó esta etapa? Yo creo que porque tú, con esta energía de la muerte, es con, disculpa, signo de cáncer, es porque decidiste dejar ir mucha cosa. Es porque como que en ti ha florecido una energía, porque vamos a decir un fuego y vamos a recordar que el fuego es bueno y positivo. El que hace es purificar, ¿ok? Lo que hace aquí, signo de cáncer, es que te ha liberado de unas ciertas ilusiones en las que vivías antes, en las que las, lo que es a lo mejor la mente que te ha hecho vivir en una situación, ¿ok? Signo de cáncer, pero que también has hecho este dejar ir en plan con equilibrio. Que no es en plan, bueno, va, yo voy a pasar de ti, yo voy a dejarte ir, no. Como en plan con equilibrio, pero las cosas que te ataban, las cosas que te nublaban un poquito el juicio, a lo mejor, que querías hacer muchas cosas, pero que no, habían ataduras. Entonces, como que lograste dejar ir esas ataduras con mucho, mucho juicio. Pero que también, tú estás aquí con la carta esta que me dice que estás preocupado en esta etapa de que ya más que preocupado yo te veo con un poquito de pena. Porque esto es una situación, está hablando de que esto, yo no estoy diciendo que esta relación está llegando a su final. Yo veo que aún estás en una relación o aún tienes una especie de comunicación con alguien, pero que está llegando a su final. Quizás es una etapa y vayas a ir juntos a la siguiente etapa o quizás es una relación que está llegando a su final. ¿Por qué? Pues porque la situación está inestable. Esto es la pena, que también a lo mejor está hablando aquí, la economía no está muy allá. Por lo tanto, signo de cáncer, yo te veo con preocupaciones, con pena. ¿Por qué? Pues porque la situación está llegando a su final. Como que quieres tú ver la situación desde muchos ángulos y pero ya, ya mires por este ángulo y hay algo que no te gusta. Este ángulo también y este ángulo también, cosa que te tiene un poquito en tu mente. El RQR de la cabeza, como yo digo. Pero que la situación está que digamos inestable, bastante inestable. Porque también, porque a lo mejor signo de cáncer aquí, como que vienes repitiendo ciclo. Tú tienes ahí una comunicación, una fusión con alguien, pero que también en esa fusión hay muchas cosas ocultas. Ya que te quedó aquí la carta de Piscis y el loco. Como que tu alma, tu espíritu, como que muchísimas veces aquí quizás, signo de cáncer, este ángulo con el que tú estás lidiando hacia contigo, está actuando de una manera poco responsable o está actuando de una manera que tú ves como que no te acaba de encajar. No te acaba de encajar, estás viendo que hay cosas ocultas. Este alien que también, que una actitud a lo mejor un poquito de berrinches y rayetas y este tipo de cosas. Este alien como que no es capaz de gestionar sus emociones correctamente. O a lo mejor aquí hay niños. Y eso es lo que a ti que te deja con esta energía de ataduras. De ataduras y culpa y este tipo de cosas. Pero yo creo que tú estás haciendo mucho cambio interior, que me da que es así, signo de cáncer. Estás haciendo mucho cambio, pero ocultas. En plan que no vas a explicar nada porque quizás, no sé, ya es hora de actuar. A lo mejor las acciones no puedes llevarlas a cabo por la situación actual, por lo que está ocurriendo. Y eso, pero el cambio lo estás viviendo. Y cuando ya llega la carta aquí de la muerte, lo único que puedes hacer aquí es dejarte llevar y punto. Que también esta situación está hablando de que algunos del signo de cáncer quizás estéis viviendo una situación de cambios de humor. Y vuelvo a explicarlo, esto es algo muy normal. El hecho de que tú estás dejando ir y que a ratos bien, a ratos mal, eso es muy normal. Porque tú estás viviendo un cambio profundo. Y si no meditas y este tipo de cosas, es normal que el ego que también haga un poquito de berrinches, de rabietas, como que no sé qué, no sé qué. El ego y sus rabietas. Por lo tanto, esto es normal que cuando ya estés en esta etapa, que digamos, cuando ya dejes la etapa esta, ya vas a vivir la paz. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora, cáncer. ¿Qué te viene? ¿Qué se te viene para el mes de mayo 2020 en el amor? Vamos a ver qué te quieren decir, que quieren que sepas una más para cáncer. Bueno, no había que hacer una más. Signo de cáncer, solo un ascendente de Venus en el amor para el mes de mayo 2020. Cáncer para el mes de mayo 2020. Cáncer. De nuevo la carta del loco. El ermitaño y la carta. He escuchado un ruido y me ha dado un susto, que para qué. En fin, vamos a seguir. Signo de cáncer. Caballero de pentáculos. Veamos, signo de cáncer. Yo veo que ahora mismo el que va a optar esta energía de ese loco que decíamos antes, ese alguien eres tú. Pero con la carta del ermitaño lo estás haciendo con mucha cabeza. Y lo estás haciendo muy, muy bien. Yo no estoy diciendo esto porque eres tú. Porque yo estoy haciendo la lectura cáncer. Pero la carta de... Esta carta está hablando, signo de cáncer, de que tú estás ahora mismo en un punto necesario, en un punto clave. O cambias de actitud o optas por llevar un poquito las riendas de tu vida, pero en plan acción o te quedas como estás. Pero es un punto clave en el que tu vida va a cambiar. Y ya haciendo eso con la carta del ermitaño, quiere decir, esto es un cambio que va a llevarte un tiempo. Porque etapa, esto es una etapa, tienes una energía puntual y ya está. Esto es una etapa en la que vas a necesitar indagar un poquito en tus emociones, buscar esa luz, buscar ese guía en ti. Ah, ya sé que hay gente de esto que lo ve como muy bla 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 y místico y tal. Pero a veces uno se... como que busca el guía y cosas de estas en cosas ajenas, pero que no, que está en ti. Y más el signo de cáncer que tiene una intuición súper guau y hace unos cambios ahora. Entiendo yo este cambio que hace signo de cáncer, como que de repente aparece con una decisión. Y tú dices, pero ¿cuándo? Sí, yo mejor que te veo cada día, pero ¿cómo has hecho este cambio? Pero lo está haciendo interior y después ya apunta y después dispara. Me gusta. Te veo signo de cáncer, que vas a estar con comunicaciones que vamos a llamar la pareja. Para arreglar esta situación, para arreglar esto. Porque tú ahora mismo como que estás ya haciendo mucho cambio y necesitas que este alguien como que se adapte un poquito a tu velocidad. Sencillamente como es como que has cogido, por ejemplo, si vivís juntos, has cogido tu casa y lo que es la mitad es de color azul y el otro es de color, yo que sé, amarillo. Y tú ahora ya vives en un amarillo y la pareja en un azul. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a fusionar el azul con el amarillo, vamos a pintar todo de amarillo. Es como un plan, estamos en diferentes etapas, bastante diferentes. Por lo que decía, vais a tener unas charlas, vais a tener unas conversaciones, vais a hacer muchísimas cosas aquí para poder arreglar esta situación o mejorarla. Ok, adiós. Y se ha caído así. Aquí hay aquí, yo no sé por qué, sino de cáncer últimamente siempre te aparece una viuda. No sé qué tiene que ver esto, si tiene que ver algo, ok, y si no, pues ya está, déjalo aparte. Aquí, como te explico, aquí yo voy a dar la lectura de la viuda, la lectura de la gente que no encaja a esta viuda en su situación, porque tampoco quiero yo dar una lectura. La decisión está siendo difícil, sino de cáncer, y como ya hemos dicho, aquí hay ataduras o lo que sea, que hay algo, en fin. Dijimos que van a haber charlas, que van a haber este tipo de cosas, signo de cáncer, te voy con un plan, con un plan, con muchas ganas de llevar a cabo ese plan, de ejecutarlo. Entonces aquí hay un plan en el que vas a querer llevar a cabo, ya te digo desde allá, desde allá que la evolución de este plan es un poquito lenta, pero que es así. Porque esta energía es así, pero que es segura, que este camino es seguro, es algo profundo y muy sólido. Pero yo te veo aquí súper contigo mismo, contigo misma, tu imagen, vas a hacer a lo mejor algún cambio. Yo veo como que vas a sentir mucho amor desde ti. Vas a sentir, si no, desde cáncer, como que tú estás abriendo una puerta hacia lo que es creatividad. Esta puerta también significa que vaya a morir mucha vieja o mucho esquema viejo para dejarle hueco a lo que está llegando, que están llegando cosas buenas, signo de cáncer. Pero que es lo que pasa, que tú con este alguien ya estás desconfiando, ya estás o desilusionado, sencillamente con el amor que hay en tu vida hacia ti, hacia la gente que hay en tu vida. Como que el amor que estás recibiendo de la pareja, como que es algo, quiero decir aburrido, como que es algo ya tan... Estás dejando ir ese tipo de vida, pero aún está la pareja en tu vida con ese tipo de vida. Por lo tanto, es como estoy mucho rato aquí, el poquito rato que tengo que estar en ese viejo esquema como hoy. No, por favor, como hay algo en ti como que no deja que regreses a esa vieja antigua manera de vivir el amor. No sé si me he explicado. Yo te voy a decir, signo de cáncer aquí, que este señor, esta señora tiene una viuda en su vida, quizás como que por esa viuda, la pareja aquí miente, engaña, que te pinta las cosas de un color, cuando en realidad es de otro color. Como que yo te vendo esto y te digo esto es oro, pero en realidad que no es oro ni nada. Pero es que tú ahora mismo ya tienes la mente clara, tú ahora mismo ya tienes la mente muy clara y ahora mismo como que te veo que vas a bloquear tus emociones porque lo que quieres es ver esta situación con objetividad. Como que ya estás llegando a la etapa de que yo creo que es signo de cáncer, que no vas a irte de esta situación hasta que veas todo lo que hay que ver. Hasta que, y disculpa porque hay gente que no le gusta que le digan cositas así. Yo veo como, yo no sé, que has vivido en esta situación ni nada de eso, pero lo que yo digo es que te, lo que es la voluntad a lo mejor de irte, el coger tus cosas y decir adiós. Tú aquí como que luchas y luchas, aunque a veces sin ganas, pero por algo luchas, ya sea como dijimos antes, porque hay hijos, por lo que sea. El otro grupo en el que no hay una viuda, signo de cáncer, yo te veo a ti. Como ya dijimos antes, aquí hay una desconfianza, desganas, desilusión, aburrimiento, llámalo como quieras. Yo veo que eres tú, que aquí tienes tú la decisión, muy tomada ya, con un puño de hierro. Tienes tus emociones un poquito bloqueadas porque realmente ahora va a ser difícil engañarte. Ahora el que va a aplicar esto eres tú. Te vas a querer esquivar de cualquier cosa que quiera hacer la pareja contigo porque es que no, no. No te apetece porque ahora mismo tú tienes un plan, tú tienes unas energías renovadas, tú tienes muchísimas cosas que hacer con tu vida. Ves que se te está abriendo una puerta a mucho pulso, mucha energía, que le has dedicado mucho tiempo. Ahora que por fin se te está abriendo esto, pues estás ocupado con eso. Ves como que se te abre una puerta de luz por y para ti. Ok, entonces yo te veo como escaqueándote un poquito de esta relación con planes, poniendo excusas, poniendo lo que sea. Ese tipo de cosas que uno dice o pone cuando no quiere quedar con alguien o hacer cosas, yo que sé. O a lo mejor estás en un rincón en tu casa, estás con la mente ida, ¿qué te pasa? Ay, nada, que estoy yo pensando en esto y lo otro. No vas a explicar qué es lo que tú estás realmente ahí, dale que te pego con la mente. Cáncer, yo veo que estás evolucionando. Mucha gente va a decir sí, pero es que es en una evolución muy lenta ya. Pero hay gente que actúa, reacciona así, impulsiva y después descubre como que no ha visto lo que tenía que ver en esta relación. Por ejemplo, por el ego, por el orgullo. Tú estás haciendo un cambio desde la profundidad que hay en ti y esto necesita un tiempo. Yo creo que cuando tú ya digas si es que lo vas a decir en esta relación, en plan ya se acabó, es como un plan al cien. Es como un plan es que ya. Tú sabes que esa gente que deja una relación, por ejemplo, pero en plan en paz. No como esa gente que deja una relación, está con la pena, con el llanto. No, yo te veo aquí en paz. Ya sea que sigas en esta relación o no, te veo en paz contigo mismo. Cosa que es fantástica. Vamos a ver ahora cáncer. Esta persona que está en tu vida, esta situación que tú estás viviendo, signo de cáncer, y siempre lo digo, con el signo de cáncer me quedo mucho como en plan, no sé. Es como que me lleva, y mira que yo medito, o sea que yo llevo a lo profundo de lo profundo. Pero contigo que me lleva a una profundidad en plan silencio. A lo mejor es eso que necesitas, que la mente está aquí mucho bla bla bla, y a lo mejor eso que necesitas. Porque al fin y al cabo eso de los mensajes, de los guías, son el 80% emociones que yo tengo después que darle voz. Vamos a ver, que por eso muchas veces me quedo en blanco también. Vamos a ver, cáncer, sol, luna, ascendente y venus. ¿Qué quieren decirte tus guías acerca de esta situación que estás viviendo? Cáncer en el amor para el mes de mayo 2020. El ángel del amor. El hombre que sujeta la moneda. Familia feliz, que viene a hablar de lo que es una plenitud emocional. El ángel del equilibrio. Y se han caído las nueve. Ay, 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 cáncer. Decisiones. O indecisión. La paz. Aquí falta otra. Sino de cáncer. Vamos a ver. Bueno, he pedido una carta. Han aparecido dos. La diosa de la luna. Vamos a recordar que lo que te rige a ti es la luna. Por lo tanto. Vamos a ver. Busca el siete. ¿Qué es lo que significa? Hay gente que sí que le quedó mucho número y hay gente que no tanto. Busca el cuatro y el siete. ¿Qué te significa? ¿Qué te quiere decir? El cuatro y el siete. ¿Qué te ha quedado mucho? En fin. En Google. Signo de cáncer. Veamos. Lo que te quieren decir tus guías mediante esto. Tus guías están contigo todo el tiempo. Llámalo guía, ángeles, como quieras llamarlo. Tus guías están contigo. ¿Ok? Lo que quieren que sepas, signo de cáncer, es que estás a puntito de encontrar la paz. Justamente lo que decíamos antes. Justamente estás a puntito porque tienes la base necesaria. Tienes el equilibrio necesario. Sencillamente hay que buscar ese equilibrio. ¿Cómo? Con el amor hacia ti. Si tú le rezas a Dios, a sus ángeles, le rezas a este ángel del amor que esté contigo, que te ayude a tener lo que es serenidad. Porque hay gente que reza por amor, hay gente que reza por no sé qué, para que te hagan, que te arreglen la vida. No funciona así. Reza para lo que es serenidad o lo que es la calma o cosas así. Porque la decisión es tuya. Y mediante el amor hacia ti, ahí está el equilibrio, ahí está la paz. Quierete, ámate, valórate. Yo sé que venimos viviendo una situación difícil que nos ha equilibrado muchísimos. Y hay gente que ve esto que yo estoy diciendo muy fácil, pero que la situación actual está difícil para mucha gente. Es lo que te dice, como que busques la paz en ti. Cáncer. Yo te veo este mes de mayo poniéndote una máscara. Hasta un punto yo te veo aquí como que vas a estar un poquito aislado contigo, en plan... Yo veo que llevaste una máscara por mucho tiempo. Yo no estoy diciendo por qué le querías agradar a la gente que había a tu alrededor, pero eres cáncer. Eres un signo que le gusta dar y recibir como todo el mundo. Pero su placer está en regalar. Y que a esa gente le gusta lo que está recibiendo. Digamos que tú tienes, por ejemplo, un amigo. Te gusta hacer feliz a tus amigos. Por lo tanto, quizás por eso has llevado esta máscara. Porque querías dejar a la pareja bien o sencillamente porque querías esquivar o porque es esta la máscara que decíamos que vas a querer esquivar esto. Otra cosa. Yo no sé de quién está hablando en esta situación, que aquí hay alguien que te tiene que dar un dinero, pero que te está mintiendo. Que tiene dinero y te está diciendo que no tiene. Que sencillamente lo que no ves te está diciendo lo que ves a veces no es la realidad. Porque hay gente que dice que yo creo lo que veo. No. En este caso, para nada. Para nada. Signo de cáncer también está diciendo que la plenitud emocional de tu vida, tus emociones, está en una decisión que tienes que tomar. Y es lo que dijimos antes. La decisión está un poquito difícil, pero fíjate. La plenitud emocional que dijimos y la decisión. Hay que tomar una decisión. Que te veo ahí como en plan, yo creo, signo de cáncer que me da la sensación. Y así es. Esta decisión está en tu mente desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que cuando la relación está bien o que la situación está bien, como que la dejas ahí. Ya te dejas de acciones, ya te dejas de todo. Te está diciendo que a lo mejor lo que necesitas ahora es conocer a gente nueva. Y el hecho de que uno está aislado, está aislado. No incomunicado. Diferente. Como que necesitas hacerte una comunidad. Necesitas que tu mente huya de esto. Una comunidad, llámalo amigos, llámalo un grupo, llámalo que te dé la gana. Pero que tu mente necesita ir un poquito hacia allá y relajarse. Porque cuando una mente está relajada es cuando tú estás recibiendo las revelaciones. Cuando tu mente está relajada ves la solución. Y te vuelve a quedar el 7 aquí. Hacia la puerta. La felicidad. Y sanación personal. Esto es tuyo. Signo de cáncer. Esto es tuyo. Fíjate. Qué cosa más bonita. Y es tuyo. Tienes derecho divino de cogerlo y exprimirlo. Lo que es la felicidad y sanar y este tipo de cosas. Está allí. La puerta es lo que decíamos antes. Está abierta. Para ti. Sino de cáncer. Ahora siempre y cuando. Que tengas la decisión clara. Las energías claras. Que es lo que quiero. Y voy a ir a por ello. No estoy animando a que dejes la pareja para nada. No es mi tarea. Yo lo que te digo aquí. Que a lo mejor la pareja justo cuando ya te vea bien. Y todo está yendo muy bien. Como que se apunta. Y mejoráis los dos juntos. Porque al fin y al cabo es lo que dije. A lo mejor esto es una vez. Que vais. Esto es una cosa que vais a seguir juntos. O yo que sé. Pero lo que sí veo es que tú estás viviendo un cambio profundo. Con mucho equilibrio. Buscando mucho en ti. Con esa energía de Jing. Con esta energía pero sin acción. La acción está en ti. No la estás haciendo en tu vida. Por lo que he dicho. A lo mejor por la situación actual. O por lo que sea. Sino de cáncer. Espero que te haya ayudado esta lectura de algo. Si te ha gustado. Te invito a que le des a like. Si es la primera vez que nos visitas. Te invito a que te suscribas. Mil gracias. Sino de cáncer. Y hasta la siguiente lectura. Chao. Chao.